Ahora, con el millón, una luz que hará ríbeza. Salzarongo, millón, dudón, de charongas, millas, heras. De charongas, millas, heras, ay, adelu, ay, adalón. Son moriñas de merenda, son moras de merenda. Vinda no veú al mortón, ay, como va a ir un xantaré. Como va a ir un xantaré, ay, adelu, ay, adalón. A mi espanto, caballera, esa niña tengo pa' ver, yo te he criado de tu agarada, soy feliz. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, 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 ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! Gracias.